3, 2, 1, reacciona a nuestra maldita primera serpiente Y bienvenidos absolutamente todos a un nuevo vlog Un nuevo día que ahora mismo está lloviendo Más que la maldita una Esto es increíble, eh Hace mucho pero que mucho tiempo que no llovía Y ya echaba de menos que el cielo me mande agua Hacia la piscina porque poco a poco Se estaba quedando sin agua porque no funcionaba Llevo mucho tiempo sin beber agua Así que diréis Hace por qué no te compras una botella en el Mercadona En cualquier otra tienda y ves agua de ahí No, porque eso no es divertido El caso es que hoy vamos a presentarle a mi nueva serpiente Que todavía no tiene nombre A mi perro Max para ver cómo reacciona Tanto Max como mi serpiente Pero la cosa es que la serpiente también antes se la tenemos que regalar a Nacar Porque va a ser tanto mi serpiente Tanto la de Nacar Porque fue entre comillas un regalo para él Entonces es nuestra serpiente Así que hoy va a ser un vídeo brutal, brutal, brutal Así que suscribiros al canal que es totalmente gratis Por mi maldito pelo mojado Al menos tengo pelo, no como el calvo ¿Qué pasa bebasota? ¿Qué hora está comiendo? ¿Qué hora está bebiendo agua? Bueno, comiendo no porque no tienes comida ¿Qué hora está bebiendo? Quiero ser precioso Que bebe tanta maldita agua Y me besa, mirad Me está besando con alegría Y hoy precioso ¿Vas a conocer? ¿Cómo que conocer a quién? ¿A quién? ¿Qué me va a conocer, chaval? ¿Qué te crees? ¿Que no estábamos escuchando o qué? ¿Qué te escucho? ¿Por qué me estabais escuchando? Sois unos malditos stalkers Max los va a matar ¿Qué me va a matar? Va a matar Ay, Max, qué molestad Mira, mira cómo me da besito Hola, Max Ay, qué bueno Por cierto, ya sabéis que Max tiene Instagram Y voy a seguirle ahí abajo El caso es que Max sabe hacer dos trucos Que vosotros no tenéis ni malditos ¿Qué es lo que me da? Yo quiero verlos Venga, va, sabes qué Mira, Max, mira Vale, vamos a bajarlo Vamos a enseñarle que tenemos comida Max Max Ahí está, perfecto Vale, Max Max Vuelta Ahí está Buencoso Bueno, qué guapo Y lo mejor de todo Max, sit La pata Ahí está Y me da la pata Así que, Nacar Yo te diría De que te quedes en el salón Porque yo y Ari Tenemos que hacerte Un regalo Pero el regalo ese Quiero saber ya qué es Por favor Tanto, tanto, tanto Tiempo que llevo Esperando Para regalártelo Ahora Se va a hacer realidad Vamos Por fin Y tú, precioso También vas a reaccionar Al regalo Vale, Ari El primer objetivo Es coger a la serpiente Y meterla dentro de la casa Para que Nacar Reaccionara a la serpiente Pero, ¿cómo vas a coger a la serpiente? Pues, acompáñame Porque yo soy profesional en animar Sí, sí De hecho, yo hice un curso De reptiles Por eso soy Coger reptiles He tenido otro reptil Anuel Por lo cual, chicos Fijaros Hola Hola La serpiente, Clara Hola Buah Qué maldita locura de serpiente A ver, sí A ver, entre comillas Te ha dado un poquito de asco A ver, yo te entiendo, Ari Entiendo tu posición Entiendo que no te guste mucho la serpiente Que de momento no tiene nombre O sea, ponedme en los comentarios Qué nombre que le pongamos a la serpiente Ahora mismo la serpiente está bastante perro Y bastante nerviosa Porque fijaros que ha mudado de piel Vale, o sea, esto Es la piel antigua de la maldita serpiente Fijaros Y esto es literalmente la piel O sea, ha cogido Y es como si una persona Deja toda su maldita piel Y bueno Sí que es un poco asquerosa Es raro porque es como Fijaros que es como Un poco plástico Pero claro, la cosa es que Hay que cogerla y meterla Justamente en esta caja Uy, se te va a hacer un poco lioso, ¿no? Vale Lo único que necesito Va a ser un palo Bombísima Aquí tenemos el palo Y ahora con mucho cuidado Hay que cogerla de la cabeza Ahora es que preciosidad es esto Vale, se está poniendo un poco nerviosa Pero que es normal Porque estoy tocándolo con un palo Es como raro Es complicado de cogerlo, ¿eh? Muy grande, creo Vale, fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros Es una preciosidad, ¿eh? Es literal una preciosidad Mirad Vale, bomba Ay, qué bonito Bomba Mira Fijaros en esta auténtica locura Ay, mira Vale, perfecto Perfecto Tú no puedes salir Y se mete por ahí Mirad Ahora mismo está directa, directa, directamente en la caja Así que Obviamente en este vídeo la voy a coger Pero un poco más hacia adelante Para no ponerla tan, tan, tan nerviosa Así que una vez que la serpiente está justamente en esta caja Vamos a ver cómo reacciona la cara De verdad, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba Y dé un pedazo de like porque esto es real Que no lo vais a ver de otro youtuber 15.000 de los suscriptores en este vídeo Y cuéntame en likes Hola, Nacar ¿Cómo estás? Te trajemos la caja Con el legal Esta es la caja perfecta de absolutamente todos ¿Cómo que la caja perfecta? Pues sí, es una caja espectacular Y aquí hay un animal bastante, bastante, bueno, peligroso Yo y los animales somos muy amigos Pero los animales peligrosos y yo no Vamos a dejárselo a Nacar Y Nacar eres totalmente libre de abrirlo ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, tío! Antes de nada, ¿es venenosa? No, obviamente no es venenosa No te regalaría algo venenoso Vale, me dan respeto Pero me molan muchísimo Vamos, te dan mucho miedo Con tu permiso O sea, vaya regalazo ¿En serio me la regalas? Vale En mi comillas es nuestra nueva serpiente Vale, o sea, somos sus padres Sí Qué buena que soy tu padre Y la cosa es que todavía no tiene nombre Yo tengo un nombre Tengo un nombre, tengo un nombre Tengo un nombre, tengo un nombre ¿Qué nombre? Tiene cara de Merylin No, Merylin no Merylin, Merylin no ¿Es chica o chico primero? No, no sé si es chica o chica Pero no sé No, no Bueno, dejar en los comentarios ¿Qué preferís? ¿Rodolfa o Merylin? Pero Nacar, lo que tú no sabes Es que hoy Max va a reaccionar a la serpiente Pero te digo Que ahora mismo la voy a coger, ¿vale? En el parking Vale, no tiene huevos ¡Que no tengo huevos! Vamos, anda, vamos al parking Muy importante La distancia de seguridad Tampoco repitáis estos actos en la casa Y si lo repetís Hacerlo siempre con un mayor de edad Como nosotros Harta Al único que he visto coger una serpiente Es a Fran de la jungla, tío Vale, pues yo soy harta de la jungla Tú eres harta de la jungla Tengo mucho cuidado Vale, es un animal Sí Y a verano Y bastante delicado Vale Peligroso La vamos a cuidar mucho Tener en cuenta A ver Que bonita La cosa es La cosa es que ahora mismo Se tiene que salir por una esquina Y cuando esté en una esquina yo Aquí, paz La cojo Subiendo Y ahora mismo es el momento Perfecto Ahí, ya está Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Fijaros que se ha quedado con la lengua fuera Mirad Los malditos ojos Qué bonitos que están Nácar Esta es nuestra nueva maldita serpiente Fíjate en esta maldita locura Dios mío Es enorme Es enorme 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 Fijaros que lo primero que va a hacer A mí es obviamente enrollarme Yo ahora mismo no le estoy haciendo daño ¿Vale? Mira Lo primero que hace es enrollarme ¿Vale? Y cuidado con las serpientes Porque una serpiente tiene mucha Pero que mucha, mucha, mucha fuerza Va, al final del vídeo Si me atrevo A la buena de Marilyn Me la voy a poner así Perfecto Pues la cosa es que la vamos a soltar Ahora mismo por aquí Y va a venir el calvo A reaccionar a nuestra maldita nueva serpiente ¿Qué maldito? No, Arta En verdad yo me tengo que ir a dormir Porque mañana tengo colegio Y tengo que estudiar Vale, Ari Pues vete, va Y cuando Max reaccione a la serpiente Me llamas Sí, sí, vale Bueno, venga, Ari La cosa es que ahora Adiós Adiós, Ari Adiós Cierra la puerta La cosa es que ahora mismo Vamos a dejarla totalmente suelta ¿Vale? Con mucho, 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 mucho cuidado Y pa, ya está ¡Uh! ¡Wow! Miran esta auténtica locura O sea, es un bicho espectacular La verdad que la serpiente la veo muy tranquila, tío Es que dicen que son animales peligrosos Porque obviamente una serpiente pues no la tiene cualquiera en casa Pero son animales que se pueden tener Si tienen su cuidado, su espacio Entonces, Macar, sabéis que hay que ir a por el calvo, ¿no? Ahora que se va a comer a la serpiente Así que, preciosa, sin nombre Te vamos a dejar justamente por aquí Encerrado en un espacio brutal Antes de meterte en esa jaula Para buscar al calvo Y ver cómo reacciona Buah, yo creo que se va a asustar mucho ¡Vamos a verlo! Hemos dejado caer la noche Son las 3 de la mañana Y vamos a ver si el calvo sigue durmiendo en la caseta ¿Hola? ¿Sí? ¡Calvo! Voy un segundín ¿Pero qué estás haciendo, calvo? Estaba durmiendo Calvo, ¿sabéis qué hora es? No, la verdad, no tengo reloj Son 3 a.m. ¡Dos! Hola, calvo Hostia, le brilla mucho a la calva, tío Hola, calvo Hola, gato ¿Cómo estás? Bien levantado ¿Está bien, calvo? Está bien Un poco Está cansado ¿Quieres ver a nuestra nueva serpiente? Yo tenía una serpiente Y ella me cazaba a los ratones Y la cogía yo rápido Y me los comía yo Utilizaba Era como una caña de pescar Es buena esa, calvo Me ha gustado, ¿eh? O sea que, entre comillas, tú no trabajabas Y te cazabas la comida Sí, yo hacía el vago La veía y cuando veía la cola Hacía así Y tenía un ratoncito Bueno, pues vamos a ir para arriba De hecho, es la primera vez Que vas a entrar a nuestra casa Por la noche Así que, calvo Seguramente ya te conozcas todo Pero es importante Aquí sigo diciéndote Que hay una propuesta Para que tú duermas aquí Que la gente en los comentarios Ya está diciendo Que quieren que te adoptemos No, gracias, no Yo no necesito adopción Calvo Sabes perfectamente Que en una cama Así estarías mejor Que en la Calvo House Bueno, es que mi Calvo House Es acogedora No la habéis visto Claro, hasta No sabemos cómo es por dentro A lo mejor por dentro Es un palacio Es que, eso sí Hemos visto que tiene dos plantas ¿Cierto? Sí Es que tiene dos plantas Imaginaros Y es que tiene un pasadito Alto secreto O algo así, ¿sabes? Está aquí, ¿no? Sí, está aquí dentro ¿No? Pero Naka Quítate esto Y tapan en los ojos al calvo Porque calvo Vas a flipar con una cosa Vas a flipar Le tengo que dejar esto al calvo Sí, átale los ojos Porque vamos a prepararle Una cosilla Bastante bueno Se devuelve Y yo voy a preparar El minijuego La cosa es que fijaros La serpiente Está justamente Por aquí Vamos dando Maldas Está haciendo su bandido paseo La cosa es que el calvo Va a entrar a ciegas Porque he dejado justamente Mi móvil grabando por ahí Hola móvil Hola, ¿cómo estás? Y vamos a pararle Todas las luces al calvo Para que entre Y no sepa Dónde está la serpiente Obviamente nosotros Tenemos una aplicación Desde el móvil de Naka Donde se está transmitiendo Toda esta grabación Y la podemos ver en directo Entonces yo que sé Si está cerca Yo que sé O la va a pisar O algo Obviamente vamos a parar Porque no vamos a hacer Nada con la serpiente ¿Sabéis? Simplemente es una broma Y la serpiente No es venenosa Todos somos mayores de edad Lo hacemos con preocupaciones Y todo Porque vamos a estar mirándolo En directo Y si vemos que va a pasar algo Pues se corta La cosa es que también Vamos a dejar estos juguetes Yo que sé Por ahí para que el calvo Yo que sé Si pisa el juguete Se piense que es la serpiente Mismamente esta manta Se la vamos a poner Yo que sé Por aquí Un pollo Que cuando lo pisas Hace ruido Apaguemos De absolutamente todo Entendamos el modo noche En esta cámara Así que calvo Tres Dos Uno Quitamos esto Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos No puedes abrir Absolutamente nada ¿Vale? Calvo Cuando nosotros te llegamos Estarás totalmente a oscuras Contra una serpiente En este lado Venga calvo Que vaya muy bien Venga chao Hasta luego Adiós calvo Adiós calvo Adiós calvo Muy buenas Conecta 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 Dale Dale Hemos Espérate Vale conecta Conecta Está como Está mirando Está mirando Para todos lados Pero claro No viene Porque está oscuro Obviamente está Todo oscuro A ver Cómo reacciona Está el calvo Está el calvo dentro Creo que lo está disfrutando Incluso Mira Va tranquilo Porque básicamente Obviamente Si vas en oscuridad Pues vas a ir Está agachado Con el pollo Está jugando Con el pollo Tío Bomba Pero mira La serpiente Está súper cerca De él Mira al lado La manta A ver si va a la manta Vale Yo creo que hasta Incluso es hora De entrar con el calvo Sí Yo creo que sí Ya hemos hecho Mucha excedencia Voy a cerrar esto Está queridiendo Está queridiendo La maldita Calvo Calvo ¿Cómo la has encontrado En la oscuridad? Este hombre tiene Un instinto sutil Claro Escúchame ¿No te da miedo Estar a solas Con la serpiente Sin luz Sin absolutamente nada? No Es bonita Calvo ¿Tú te atreverías A cogerla? Sí La tengo Vale Perfecto Ahí ya no estás Haciendo daño Yo lo siento mucho Pero la caseta No se va a venir contigo Porque tiene que después Descansar en el terrario Y ahora mismo Vamos a tener que presentárselo A otro integrante De la maldita casa ¿Quién? Ahora lo veréis Atención integrantes Bueno Tenemos a un invitado Que es Daniel El caso Es que ahora mismo Mi princesito Que es otra persona Que está aquí Dame la patita Esa es precioso Esa es precioso Va a reaccionar A la maldita Serpiente Así que Tenéis que acompañarme Porque vamos a estar Todos los de la casa Reaccionando El calvo Acabo de reaccionar A la serpiente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No has entrado en casa? Sí Bro Yo lo siento mucho chicos Pero ha sido una pirada Pero incluso Max Está con ansias ya De conocer a la serpiente Así que Vamos para allá Vale Acabamos de reunir Absolutamente todos Aquí está Max Y no quiero que mire a Teddy Porque fijaros Quien está ahí Mirad La cosa es ¿Qué creéis que va a pasar? A ver Yo creo que Max Va a atacar a mí No, no, no No porque no está en el suelo Hermano No lo podemos dejar en el suelo No, no, no Le va a dar el instinto De ir a por ella No, yo creo que Se va a poner así En modo ataque A explotar un poco No, no, no Yo creo que como mucho Lo va a querer oler Por algo curioso Pues vamos a acercarnos Poco a poco Tampoco queremos poner Malabiosos A los dos animales El éxito Simplemente distancia De seguridad Así que Max 3, 2, 1 Reacciona A nuestra maldita Primera serpiente ¿Vale? Vale, ya está Ya está Ya está Ahora han estado cerquilla No, no No, o sea Están tranquilos los dos Obviamente Lo vamos a poner En una situación Mira No, está bien Vale ¿Lo ha visto? Sí, sí, sí Vale Está oliendo Está oliendo Sí, está oliendo Con la onda pasada Obviamente No estamos poniendo A ninguno de los dos animales En peligro Porque fijaros Estamos a una distancia Muy, pero que muy grande Fíjate Esto es una serpiente De un metro ochenta ¿Vale Max? Mira Fíjate Esto es una serpentina Entonces tú Lo que haces Es estar tranquilo Vale, vamos a dejar Que la huela Vale, ahora mismo Está oliendo el perro O sea, está Está viendo el terreno Simplemente mirando Lo que hay, ¿no? Entonces Max Yo te digo No te acerques A un bicho así Si no es con nuestra ayuda ¿Vale? Max es un tío muy listo O sea Lo estamos educando Ahora mismo Muy inteligentemente Así que nada Esta es la reacción de Max Todavía es un cachorro bebé Y la serpiente Pues tampoco tiene muchos meses Así que Max Ha sido muy Pero que muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy valiente Así que muchísimas Pero que muchísimas Gracias absolutamente Todos por ver el vlog Sé que ha sido un vlog Muy raro y muy improvisado Darle un pedazo de like Suscribiros acá Que es totalmente gratis Muchas gracias a Dani Pero bueno Por coger la serpiente Las redes de todos los mundos Lo tenéis abajo En la descripción Yo soy Darta Y vive al máximo